El cálculo María no va a te traer algo que vivió hace una semana atrás. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Así que, sin más preámbulos, vamos a estar puestos en pie. Vamos a tratar de llevar este mensaje. Amén. Gloria al Señor. Prácticamente en este evangelístico. Gloria a Jesús, aleluya. Gracias, conforme a como hacía el Espíritu del Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Y para caminar en esta obediencia. Gloria al Señor. Acá nuestra Biblia es en Isaías, capítulo. Gloria al Señor, 41. Por la base biblia que me entregaron. Gloria al Señor. Quiero saludar los nombres de la iglesia a la cual me honro pertenecer. La iglesia de Dios incorporada en Piscín. Mi pastor, mi amigo, mi colegio, mi padre espiritual, nuestro hermano. Dios es aquí el santo. Se esposa ya con mis labios. Amén. Ellos saben que estamos aquí a pesar de que tenemos culto allá. Gloria al Señor. Estamos aquí de obediencia y por la voluntad del Señor. Reciban salud de mi amada familia. Todas la conocen. No reciben todavía. Señor, pero Dios sigue rompiendo cadenas. Amén. Señor, yo soy naresta. Gloria al Señor. Yo también me voy a poner un deduquillo. Visitar. Gloria al Señor. Santo. Pero Dios sigue orando. Gloria a Jesús. Y así pues cuando tengan la Biblia abierta. Gloria al Señor en Isaías, capítulo 40. Gloria al Señor. Considerando los pedidos de los 30 y 31. A ver. Santo. Me robó aquí. Iber aleluya. Aleluya. No se preocupen. La palabra del Señor para la iglesia y para los amigos. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Amé. Isaías, capítulo 40. Con un ave. Pero dejan saber bien fuerte. Amé. dice la poderosa palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu los muchachos se fatigan y se cansan los jóvenes flaquean y caen pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas levantarán alas como águilas aleluya, correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán, ellos tienen el tema el tema es que tú estás esperando, Padre Santo, Padre Dios de Padre, Dios de Amor Dios de infinita misericordia Señor, delante de tu santidad, de tu divina presencia Dios mío, te damos gracias, Padre mío las mejores gracias hemos recibido gracias por esta misericordia que nos concede la oportunidad de estar aquí en esta preciosa noche con mis hermanos, Dios mío que te sea glorificándote que rompa cadenas, mi Cristo de la gloria que acompaña esta palabra con milagros con señales, con prodigios milagrosos Señor, en esta hora yo te pido que tú seas saturado el ambiente que tú continúes moviéndonos como todos sabéis hacerlo y hoy nos unimos para reclamar esa promesa que dice que hoy día hay dos o más reunidos en tu nombre reconocemos que ya tú estás en el que vinimos con una disposición para morar en tu santo templo Dios mío te damos gracias Señor de darte la gloria de darte toda la honra porque solo tú te la mereces en el nombre poderoso del triunfo Jesucristo Amén gloria al Señor pues como la siente y si usted cree que la siente que va a quitar que va a llamar alabanza usted puede quedarse de pie porque si es porque me gusta lo que usted sabe aleluya aleluya gloria al Señor nos gusta gloria al Señor la variedad espiritual gloria a Dios amén gloria al Señor y me llamó la atención a pesar de que el tema era raro para esta actividad porque en la mente humana comenzó en una cosa de beber que espera yo creo que los jóvenes no me están llamando a mí a Dios pidiendo que como que vamos a dar confirmación para los dos viajes santo aleluya santo aleluya aleluya yo creo que el que viene a Dios arriba no necesita de un mensaje que te digo que confirme si estás esperando por una compañera o no porque yo creo que Dios sabe lo que necesitamos en este momento porque tiene que llegar a Dios amén aleluya porque el esperar es una acción aleluya de esperar un periodo de tiempo aleluya pues se está aguardando la llegada de una persona o de una cosa pero a mí me llamó la atención porque no todo el mundo tiene la capacidad de esperar no todo el mundo tiene la capacidad de esperar ¿sabes por qué? porque cuando tú no se siente siente al Señor pero yo lo siento porque es que la gente se espera como Dios era así la paciencia de Dios de un suplente pero los iléctricos como yo no lo siento aleluya aleluya poderosos aleluya porque ciertamente la espera de Dios cuando usted cree que no lo tiene agarrado aleluya que usted está cantando victoria ahí hace como que un palito dice pero acaso lo que estamos por recibir donde está y comienza a desesperar el sistema humano y a veces se espera cuando usted no espera verdaderamente en el tiempo de Dios aleluya aunque haya una causa aunque haya un silencio que muchas veces el ser humano se adelanta a los planes divinos de Dios santo amén aleluya yo no sé si supeza identifica me gusta es que es un tema otro no hay locura